Cambiamos de tema, conectamos con Sergio Butara, Sergio de Ramallo, y tuvo una idea muy fantástica, organizó un bingo por Facebook para los vecinos, para distraerlos, para pasar un momento agradable dentro de la cuarentena, y ha sido todo un éxito. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vero? Un gusto enorme poder estar saliendo de acá, de mi propia casa, y vivir esto que realmente está haciendo tanto de él. Pero estás siendo, sos un hit, como digo yo, tu bingo. ¿Cómo surgió la idea, Sergio? Del aburrimiento, del miedo de quedarme encerrado en casa, aquel 19 o 20 de marzo, cuando el presidente decretó la cuarentena obligatoria, casi que me muero, saber que me iba a tener que quedar en mi casa, soy una persona que tenga una vida social muy activa, por mi negocio, porque me gusta hablar, y bueno, dije algo que tengo que hacer. ¿Un negocio de qué tenés, Sergio? Tengo una estación de servicio acá en Ramallo y una bombería. Bien. Ah, claro, mucha atención al público, mucho contacto. Y aparte, bueno, se conocen, me imagino que todos también los vecinos y las vecinas, y enseguida todos se prendieron. ¿Cómo ideaste la dinámica también, no? Para que cada uno tenga su cartón. Creo que te mandaban las fotos primero. Después ya se hizo más digital, pero contanos cómo fue en un comienzo. Bueno, en un comienzo y con la ayuda de mis hijas, que son las que me alentaron, después mi novia se suma a la ayuda de todo esto. Que tenés mellizas y una de 15, ¿no? Las mellizas de 12 y una de 15. Una de 15 que zafó justito para la fiesta y después vino la cuarentena. Así que logramos la fiesta ante todo esto. 12 hay y tengo un nene de 6 años que también lo está mirando. Y le mando un saludito a Gamal, que no lo tengo conmigo. Está a 7 kilómetros de acá y no lo puedo haber seguido. Propio de estas cosas que me están pasando, ¿no? Y entonces, si es que te ayudó en un principio a idear los cartones y comunicar esta idea de bingo. A mí me asustaba mucho la parte tecnológica de cómo llevar adelante esto. No sabía si iba a dar resultado. Soy una persona que se maneja muy bien con la tecnología. Pero bueno, mis hijas me dijeron que sí, se puede, papi. Así que yo diseñé el formato, la manera de poder jugar con la gente sin que tuviéramos que entregarle un cartón. Porque el juego de bingo sabemos que es parte de tener un cartoncito con 15 números. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que la misma gente lo diseñe en su casa, nos mande una foto para darle transparencia al juego y que sea legítimo. Entonces, se le pidió a la gente que elaboraran un cartón, que lo posible no lo copiaran de internet o no usaran un cartón de los que tenían de un juego de lotería familiar, le pusieran un nombre y nos pasaran la foto. Hoy se hace por WhatsApp, nos mandan una foto por WhatsApp y nosotros a las 10 de la noche de cada noche por una fanpage o Facebook para quienes por ahí no entienden lo que es una fanpage, por el Facebook, nos buscan como bingo salud, le dar me gusta y todas las noches a las 10 de la noche. Genial, todas las noches. Y sé que hay un montón de premios porque se fueron sumando también otros vecinos que tienen locales y hay premios en este bingo, en este super bingo, no solo de tu estación de servicios, sino también de otros comercios. Empezamos, Vero, empezamos con un tarrito de alcohol que allá por el 23 de marzo era muy cominciado. Bueno, pero muy bien. Muy bien. Sí. Era como, eran cero kilómetros, era el premio que todos querían. Claro, claro. Así que empezamos con un tarrito de alcohol y con bolillas de goma eva, porque no tengo que decir porque hay quienes se acuerdan todavía. Totalmente. Porque cuando empezábamos, íbamos a jugar en la primera partida de aquel 23 de marzo, nos faltaban numeritos en el bolillero que teníamos acá de casa, así que improvisamos uno con la familia para poder jugar a la noche. Lo lindo fue que después de cuatro horas de haber hecho en una publicación la red social propia mía, que para jugar con mis amigos éramos ochenta y pico de familias, más de trescientas personas jugando.